Dejé la cama intacta desde que te fuiste Tengo que dormir en el sofá, qué triste Porque no hay un puto día que no me acuerde de ti Sé que no paro de salir con tus amigas Sé también que seguiste a dos o tres en Insta El caso es que no hay un puto día que no me acuerde de ti La foto y video del carrete me está matando Me compro un iPhone nuevo porque no puedo borrarlo No sé cómo voy a hacer para salir Porque la idea era no separarnos nunca más La idea era que fuera de mis hijos la mamá Porque la idea era del equipo tú y yo Y este amor se acabó y aunque esa era la idea Sí, sé que es mejor así Tu mami me escribe diciendo que me echa de menos Que dudas que puedas tener mañana un mejor lleno Mil cosas quedaron, ponerte un anillo Independienta, no te atornó el tobillo Te quise tanto que te amé y todo se complicó Mi pelo y tu miedo nos puso muy tóxicos En los buenos momentos nos veía de éxito Y solo llegamos al éxito Si la ojo, que el tiempo pase por favor Dicen que el tiempo lo cura todo Pero es que no hay modo Sigo estancado por ti Porque la idea era no separarnos nunca más La idea era que fuera de mis hijos la mamá Porque la idea era del equipo tú y yo Y este amor se acabó y aunque esa era la idea Sí, sé que es mejor así Sé que es mejor así La foto y video del carrete me están matando Me compré un iPhone nuevo porque no puedo borrarlo Y no, no sé cómo voy a hacer para salir Porque la idea era no separarnos nunca más La idea era no separarnos nunca más La idea era que fuera de mis hijos la mamá Porque la idea era del equipo tú y yo Y este amor se acabó y aunque esa era la idea Sí, sé que es mejor así Sé que es mejor así Sé que es mejor así Sé que es mejorán Sé que es mejor así Gracias.